hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar transfiriendo todo tu contenido de whatsapp desde un dispositivo android a un iphone o viceversa y también te va a servir entre dos iphone y también entre dos equipos con android lo vas a conseguir simplemente con un clic y de una manera extremadamente sencilla vas a poder estar respaldando tus mensajes imágenes vídeos contactos etcétera incluso vas a poder estar descargando y restaurando copias de seguridad que hayas hecho en android como por ejemplo en google drive tener un respaldo mucho más seguro en tu computador sin la necesidad de otras plataformas o de programas esta herramienta es compatible con las últimas versiones de android al igual que las de ios y funciona tanto en windows 7 8 10 y 11 y es aquí donde vamos a hacer esta demostración presionamos acá en el botón de descarga gratuita y esperamos hasta que descargue este archivo una vez que lo tengamos vamos a proceder a su instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador dentro de las opciones de instalación podemos estar escogiendo acá el idioma de esta herramienta y también la carpeta donde éste se va a estar instalando ahora simplemente presionamos acá en el botón de instalar y aguardamos hasta que este proceso allí finalice cuando termine vamos a presionar ahora acá el botón de empezar y una vez abierto acá vas a tener todas las opciones que puedes estar realizando con este programa es realmente asombroso vamos a arrancar con la copia de seguridad de whatsapp estar haciendo respaldo de toda tu información privada una vez que hayas conectado tu dispositivo al computador acá como puedes ver lo está reconociendo y nos aclara que se van a respaldar los contactos las imágenes los vídeos los audios los documentos etcétera todo en el computador en realidad todo lo que se encuentra en whatsapp vas a tener finalmente el mejor backup ahora simplemente presionamos en este botón para que lo esté realizando y esperamos hasta que termine recuerda que este proceso va a tardar dependiendo de la cantidad de gigas que tú tienes ocupado de esta aplicación para que le des allí el permiso para continuar tienes que estar colocando en la contraseña para desbloquear tu dispositivo y luego va a continuar con el proceso nos dice que obviamente no debemos desconectar el dispositivo del computador y si estamos trabajando con algún notebook algún computador portátil obviamente evitar a que éste se esté apagando y por último evitar que obviamente el equipo ahí esté bloqueado o sea tienes que tenerlo como en la pantalla de inicio o con el whatsapp abierto y luego simplemente como dice acá armarte de paciencia una vez que concluya vas a tener este mensaje de confirmación indicando que se ha realizado con éxito esta copia de seguridad y nos habilita este botón obviamente vamos a estarlo presionando para ver el respaldo que se ha realizado y tú puedes ver el dispositivo cuando es que se hizo el nombre del dispositivo el número telefónico el tamaño de la copia de seguridad y qué quieres estar realizando con ella desde acá la puedes estar restaurando enviando a otro dispositivo o estar simplemente eliminando esta copia de seguridad de hecho si tú alguna vez hiciste una copia de seguridad en itunes fíjate en esta opción que tienes acá arriba van a estar apareciendo todos los respaldos realizados y puedes estar ingresando a ellos pero va a estar mostrando solamente lo relacionado con whatsapp así que es genial que todo esto se pueda dar de una manera tan sencilla y si te das cuenta presionando en este botón puedes estar enviando esta copia de seguridad al dispositivo que tú desees o puede estar incluso explorando la y es lo que vamos a estar realizando nosotros pero ahora con el dispositivo que utilizamos recién pero antes de aquello te voy a estar mostrando este genial botón que dice ver copia de seguridad que cuando tú lo presionas te va a estar mostrando y los chats que tú has tenido con algunas personas es increíble como te muestra todas las conversaciones en este lugar y si esta conversación es muy importante y la quieres estar respaldando simplemente la seleccionas acá y luego vienes acá al botón para estarla exportando al computador le indica dónde lo quiere hacer por ejemplo acá en el escritorio le doy allí a seleccionar y la empieza a guardar la exportó le damos ahí en ok y automáticamente se va a abrir esta ventana y te va a estar mostrando acá el mensaje a través del navegador para que puedas estar accediendo a esa conversación y también a todas las imágenes que se hayan compartido en ese chat junto con los enlaces que también se hayan enviado todo así de rápido y sencillo de hecho si vienes acá a la parte izquierda te muestra incluso todos los documentos que se han guardado con ella en este caso tengo imágenes y acá la puedes estar viendo e incluso la puedes estar guardando fíjate puedes hacer clic sobre una o la cantidad de imágenes que tú desees y las puedes estar enviando al dispositivo que está conectado al computador o incluso están las guardando allí en tu computador están las exportando sacándolas de whatsapp de hecho si pinchas en este botón te va a preguntar ahora en qué parte las quieres estar guardando por ejemplo yo puedo estar seleccionando acá para guardar todo esto en el escritorio le doy ahí a seleccionar carpeta y ya las envió así de sencillo le doy en ok se está abriendo automáticamente esta carpeta donde si tú ingresas vas a poder estar viendo ahí el contenido que acabamos de exportar así de fácil desde whatsapp utilizando esta herramienta y lo mismo va a estar ocurriendo con los stickers los vídeos los audios las notas de voz los documentos que estén ahí guardados en este caso tengo enlaces que se han compartido y también puedes estar seleccionando todos o solamente algunos para estarlos exportando a tu computador con este botón o enviándolos al dispositivo que está conectado ahora si es que retrocedemos le damos acá en el botón de atrás y vamos nuevamente acá al botón de atrás vamos a ver ahora la segunda opción la de estar restaurando la copia de seguridad que nosotros hayamos realizado ingresamos a este botón y bueno esta imagen ya te parece familiar cierto puedes estar enviando ahora al dispositivo esta misma copia de seguridad que nosotros realizamos o incluso ingresar acá y poder estar enviando si te das cuenta la de otro dispositivo en este caso es un iphone 6s y le voy a dar acá en restaurar al dispositivo y si te das cuenta va a ser enviado ahora a un iphone ese de segunda generación es decir que lo está enviando ahí entre dos iphone totalmente distintos y le damos acá en restaurar nos pide que tenemos que tener actualizada la aplicación de whatsapp en el teléfono de destino para que ellos simplemente tienes que ir ahí al app store y darle actualizar si es que no lo tienes hecho luego presionas acá en el botón de continuar y te está advirtiendo que los datos en el iphone de destino en el ese segunda generación se van a estar sobre escribiendo decir que van a ser reemplazados por completo una vez que esté seguro que vas a perder todo el whatsapp del teléfono por esta nueva copia de seguridad que vas a estar restaurando sobre él presionas acá en el botón de continuar y obviamente tiene que estar abierta la aplicación de whatsapp con la sesión iniciada eso quiere decir que tienes que estar viendo los chats ahí en la aplicación de whatsapp tantas confirmaciones porque este paso es sumamente vital así que ahora presionamos en el botón a ir a realizar y ahora simplemente tenemos que estar aguardando y lo va a estar allí realizando recuerda que todo este procedimiento va a tardar dependiendo de cuánto pesa la copia de seguridad y una vez que termine te va a dar este mensaje datos restaurado con éxito y lo que va a ocurrir ahora en tu dispositivo es que se va a apagar y a encender automáticamente y esperamos hasta que vuelva acá nos avisa si es que no ve restaurado los datos en el dispositivo tienes que intentar abrir whatsapp o realizar todo este proceso nuevamente pero ya con esta imagen créeme que lo vas a estar consiguiendo así de rápido y de sencillo la copia de seguridad que tú quieras enviándola con total facilidad allí al dispositivo de destino de hecho desde acá también tienes esta otra opción para estar restaurando la copia de seguridad que hayas hecho desde whatsapp te va a estar pidiendo que inicie sesión esto te va a servir fácilmente que si es que tu equipo viene a ser android entonces vas a bajar la copia que está allí en google drive y estar enviándola ya sea al dispositivo que está conectado al computador y después de eso estar haciendo una copia de seguridad tal como lo vimos ahí para estarla restaurando en los dispositivos que tú desees y si quieres estar haciendo una transferencia de whatsapp entre un dispositivo android y uno iphone simplemente presiones en este botón y tienes que estar conectando allí los dos dispositivos en el computador y al darle ahí en transferir va a empezar a hacer los mismos pasos la copia de seguridad en el dispositivo de destino y lo va a estar enviando al dispositivo android y acá vas a elegir todo lo que es el teléfono de destino y el de origen y así de sencillo lo puedes estar también consiguiendo esto incluso también te va a servir si que estás ocupando whatsapp business o también el gb whatsapp en realidad no hay nada que decir de esta herramienta que es sumamente completa y ahora te invito a que veas los demás detalles de este programa en este enlace que va a estar allí en la descripción de este vídeo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao a 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 Gracias por ver el video.